Para que se me vea, ¿vale? Como comentaba, vamos a pasar a Minecraft. Porque he hecho una encuesta, ¿vale? Por Insta. Solo he votado a Valverdea. Creo que Monqui también votó, sí. En Minecraft, digo. Y luego hice una encuesta en YouTube. Y resulta que unos 15 votos. Estuvo el señor Minecraft, ¿vale? Así que vamos a dar la oportunidad a crear un server. Con esa musiquilla de fondo que está sonando en Minecraft tan bonita. Y vamos a crear un server de RobiPlayer. En el que vamos a compartir. Y vamos a compartir momentos bonitos entre todos. Nos podemos matar sin ningún problema, ¿vale? Vamos a construir cosas. Y de momento he puesto el server para 10 personas. Porque no quiero que se pete tampoco, de momento. No quiero que se vaya a tomar por saco. Pero me gustaría que se uniera. ¿Vale? Así que no. Ya se ha acabado. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a empezar ya, por favor. Vamos a empezar. Ok. Ok. ¿Por qué no me pillaste? Vale. ¿Por qué sale la parte de Pokémon? Pues me gustaría saber. Pero no lo sé. Entonces, de momento. O sea, va a quedar así como con Pokémon. Porque no tiene unidad como es. No, no es Pokéla. Es que se me ha quedado esa. Y creo que es porque tengo los mods descargados en el PC. ¿Puede ser? Tengo que borrarlo. ¡Ay! ¡Qué Dios! Hola, señor Piper. ¡Ah! Dios, antes de mí. Vale, me pongo aquí. Hola, ¿qué tal? Vale. Eh, no es Pokéla. Vale. Este soy yo. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes por qué tienes los mods descargados? Ah, me pongo. Ok. Vale, entonces tengo que borrarlos del todo. Para que no me salgan. Bueno, pues ya lo he dicho. Hoy era para ir tanteando quién quiere meterse. Quién quiere jugar. ¿Qué me piden? Pues mira, meter este mod que está guay. Vale, lo típico. ¿Verdad? Tremendos shudders. La peluca, la peluca. Como la va, eh. Como la va, típico. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Ah, la me pongo aquí. Hasta de tu memoria. Si no puedes, Monkey, ayúdale de... No, así nomás. Un mod de mochilas y otro de tu mamá. Me tienes que decir cuáles son. Estos, vale. Porque es que yo por nombres no sabía cuáles eran. Para no haga apoyo, dice. Ay, me me... Ay, ¿qué es esto? Su abuela. ¿Dónde estoy, tío? Vale. Estoy como en no sé dónde estoy, tío. La verdad. Les juro que no hay pokémones, ¿vale? Porque ya lo he probado. Yo no veo pokémones. En la 1.2.2.2, si no hay nada. Backpack y Tom's Don. Vale. Luego crearé un canal, ¿vale? No voy a pasar de nuevo, por si acaso, Red, si quiero unirlo a lo que sea. Luego en un canal, me va a... Vale, para que me digan. Ponle este, ponle el otro, tal. Para comunicarnos. Porque si no, ya te digo que... No me voy a acordar de nada. Vale, no tengo nada. Así que vamos a matar la oveja. Necesitamos una cama, tío. Porque si no... Venga aquí. Señora. Ay, no, que no se queda. Oiga, venga aquí. ¿Tú crees que la matara así? Toma ya. Agua. Ah, este botón también. ¡Uti! Ven aquí. Oh, comidita. Eran tres, por lo menos, ¿no? No me acuerdo. Toma ya, se acabó buqueada. ¿Qué ganas de jugar? ¿Está listo para todos o solo entras hoy tú? No, no, está listo para todos. Por eso lo he pasado. Pero no me da la vida para tantos juegos. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Esto lo voy a hacer en directo, ¿vale? Porque si no, es verdad. Es lo que dice Monkio. O sea, que no da la vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puede ser. Tengo que buscar madera como fea, por favor. Necesito muchas cosas. Mira, para matar gente. Luego para hacerme una mesa de crafteo. Luego para... Mira, mira. Esto está listo para todos. Este Valvega... ¿A qué le sale? Yo... Manda IP. ¿Cómo? ¿Qué IP? No, o sea... ¿No es esto? Eso. Justo. Uy. No tengo algo. Eso es lo que estoy buscando aquí. Vale. Justo estaba buscando esto. Un maldito árbol. Vale. Ahora hasta mañana, ¿eh? Hasta que no esté aquí. Eso es lo que se llama. Madre. Madre. Ah, eso pero maldito. Pues no me había dado cuenta que tenía el JPS. Claro, porque es lo que tienes que poner, ¿no? Supongo en el... En el Lancer. ¿Me saldrá que te has unido o algo? No tengo ni idea. No sé cómo va. Digo que yo no he puesto bloqueo ni nada. Sino el límite de 10 personas nada más. Por si peta o algo. Vale. ¡Oh! ¡Se ha quedado guardando esto! Vale. ¿Dónde está? ¿Valvega? ¿Valvega? ¿Dónde está Valvega? Vale. No es una oveja. ¿Dónde está? Ah. He visto un Enderman. ¿Dónde está Valvega? Valvega... Me cago en la mierda de... De este ser. Dos Enderman. Me van a matar. Me van a matar. ¡Bilby! ¿Dónde estás, Bilby? ¿Dónde estás? Ah, no. No son Enderman. No son Enderman. A ver, ¿les veo? ¿Les veo? No, no les veo. ¿Por qué no les veo? Hijo de puta. El puto zombie, tío. Ah, pues entonces es que se quedó con 20. Bueno, no pasa nada. Joder, me van a matar al final, tío. No te creo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Me cago en la mierda! ¿Valvega? Eso, ¿no? ¡Somi! No sé dónde está mi comida. ¿Dónde aparecen ustedes? ¿Por qué no aparecen aquí conmigo? Tantas preguntas y respuestas. Tío, eh, que sí. ¿Cómo se puede quitar las notificaciones? ¡Estoy listo, Alexomon! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola, Alexomon! ¡Mira, está libre! Es de noche. ¿Se puede cambiar? ¡Hola! ¡Ah, pues bueno! No sé cómo se hacía eso. Bueno, el control, ¿no? ¡Ay, mierda! ¡Hostia! Me ha estroleado. ¡Quiero que te hagas la de día! Tengo mi imagen de mod. Por eso puedo verlo. ¡Ah! No sé por qué te pregunto por aquí. Tabulador. Ah, pero eso es para ver si están conectados. Y yo sé dónde está. ¡Voy a buscar mi cuerpo! Bueno, no, no vuelvo allí. No vuelvo allí. Voy a buscar un árbol. ¡Un creeper! ¡Oh, Dios! Eh, ¿hola? ¡Ah! ¡Uy! ¡Está amado! Que no me hacía otra de parar, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh, para mí! ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué es lo único para yo? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Corre! Seguro, vamos, seguro que me están entrenando. ¿Ahora no estamos aquí? ¡Mi dignidad! ¡Hijo de puta! ¡Quiero que... ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ja! ¡Es un malo dolor! ¡Lo sepa! Por favor, hágame un huequillo ahí. ¡Eso está! Por favor. Me quiere matar. ¡Mata! ¿Hola? ¡Ah, no! Tú eres bueno. ¿Dónde estamos? Está amaneciendo noche... ¡Tío! ¡De verdad, eh! Yo muero. ¡Yo muero! ¡Me estoy matando, eh! ¡Dios! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia me ha dado! Un esqueletón. A ver, te voy a buscar mi cuerpo. Mira, lo busco. ¡Un coñacito! No sé si estoy yendo a por mi primera muerte o mi segunda muerte. Ahora te pasa a la tercera también. No sé si no. No sé si no. ¿Tú tienes eso? A ver, pa. Ya estoy en la misión. ¡Ay! ¡Joder! Ya tiene nada de piedra este tío. Yo odio los esqueletos, pero amo. Estoy con toda mi alma. ¡Jopitas! ¡Un clipe! Tengo que ir por otro lado. ¡Joder, tío! De verdad, eh. Me vas a dar la puta tarde. ¡Loco! ¡Valveo ya está con nosotros! Me voy a poner aquí. A ver, esperes un momentito. Valveo. Devolvido. ¡Joder! Me cago en. No, nada. Pues oye. Ah, que es un burro zombie, tío. Me mata el zombie del cojínete. No puedo huir de ellos, tío. O sea, me da mucha rabia este juego por eso. Muchísima rabia. ¡Pero cómo tienen ustedes tantas cosas! ¡La edad de hierro! ¡Vístete! ¿Qué más? ¡Ya he conseguido hierro! Es un hacker este tío, eh. Yo hice madera, así, porque digo, bueno, a lo mejor y todo viene bien y tal. Y ellos... ¡Me da toda la hostia! ¡Increíble! Para cuando yo haya conseguido algo y ya ellos han pasado al juego. ¡Incredible! ¡Incredible, de verdad! Ah, el cofre. Vale. Estoy a un toque. ¡Qué guapo, tío! ¡Gruapo! ¡Gruapo! No, ya te diría, no pasa nada. No pasa nada. Ya he muerto tantas cosas. O sea, el mapa ahora mismo es... Muertes de Romy. Por todas partes, tío. ¿Me ponen aquí como una especie de guía? No, no quiero. ¡Ah! ¡Huey, pum! ¡Oh! Es que se ha quedado bogeado esa mierda, tío. Esto de aquí, ¿no se puede quitar? No quiero, quita. No sé dónde estoy. ¿Dónde estoy? Vale, pues tengo que ir para allá. Así. Espérate. El Char. El Char es otra cosa. Vamos a ver. Güey. Mira, esa es mi segunda muerte. No quería conseguir gran cosa, pero bueno. El Char. ¿Qué pasa, el Char? El Char, ¿es el Char? Punto. No hay más. Uy. Hola. ¿Qué es esto? ¡Ahí me ha dado una espada! ¡Gracias! Muchas gracias. No sé cómo se hacía. Es que yo soy pobre, tío. Nunca consigo nada. Lo juro. Uy, me he abogado, me he pegado ahí sola. Ah, porque estoy pulsando otra tecla que no era. ¡Ah, me he comeo! Ver, me he tomado gastado. Mire, usted lo tendrá aquí un cofre o algo, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Mira. No sé si me hagan algo. A ver. Si encontramos una casita con cofre o algo del estilo. Porque aquí no hay casas Pokémon ni nada. Pero yo creo que algo habrá. Sí, hierba. Sí, hay hierba. Bueno, qué amor, ¿no? Porque no tengo el material. No le da razón. Bueno. A ver. Se vale, ¿no? No me mire así porque se vale. Qué bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué quiere? ¿Ves cómo sale la tanda ni? Ah, flipa, ¿eh? ¿Por qué le he quitado eso? Flipa, ¿por qué? Es porque yo le he quitado eso. Pata la vida que quiere la tanda. Vamos a coger madera. Vamos a matar una oveja. Y va a que seamos a quedarnos aquí. Aunque no me quiero quedar aquí, obviamente. Pero... ¿Qué si no? No me acuerdo qué más era. Era como palos, ¿no? No sé cómo mirarlo. A ver. Ovejitas, ovejitas. Las ovejitas estaban. ¿Qué para allá? Creo. Un pollo. Ostras, un huevo del pollo. Pollo. ¡Pollito! Bueno, sí, un pollito. Vaca. La vaca es mejor. La vaca, mejores cosas. Que si... Mira, al final. A mí no vas a hacer que te mate con esto. No entiendo, vaquita. No quería, pero bueno. Es lo que hay. Ahí está la oveja. Un huevo. Mira, ahí hay alguien picando. No sé quién es. Creo que es el ejemón. Sí, es el ejemón. Vamos a matar a su oveja. Necesitamos la lana. Porque si no, no me voy a dar una camisa. Una camisa con mis manos. Pero me he dejado aquí, no. Más ovejas, no hay, no. O sea, es que no quiero la oveja negra porque si no necesito tres de su color y ya voy a ir dos blancas. O sea, que... Es que seguro que me ha faltado una. Yo creo que quedan tres. No se lo puede poner aquí porque si no, quedas mal. Quedas muy mal. Créeme. Está poniendo mi madera. No ovejas. ¿Ya ves tú? ¿Ya ves tú? Lo siento en el alma. Bueno, de verdad, no siento. A ver. ¿Qué puedo hacer con esto? Con nada. Porque voy a hacer una cama... Necesito esto. No, espérate. Vale. Marealvega. Y ahora, si yo pongo esto aquí... Tengo cuatro. Vale. Y ahora, si yo pongo esto aquí... Le pongo esto aquí... Tenemos una camita. Vale. Perfecto. Se aprenden cosas a hacer jugando a Pokémon. Vale. Y ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esto por esto. Vamos a poner nuestra cama cerca de la aldea. Vale. Está bien. Con mucho cuidado que me caemos. Es solo por si muero y moriré. Solamente por la noche, pues, amanecer aquí. Porque... Me muero que es que voy a morir. Y no quiero morir, pues... Lejos de casa, en amor al estilo. Vamos a buscar un sitio que tenga puertas. Si puede ser. Bien. Este viene genial. Vale. Bueno, vamos a esperar que se da de noche. Vamos a intentar hacer una puerta. ¿Entiendes que hay que ir a esta verdad? No, no, no. A ver. ¿Cómo pasa una puerta para que no nos vengan los zombies? Mientras estamos durmiendo. La más normalita son tal... Esta. Son seis, vale. Cinco. Y tal, vale. Entonces. No. Ostrí. Bueno, no sabré hacerlo. Vale, me dan tres puertas. Guardamos esta. Vamos a coger una. Y vamos a colocarla. Aquí o aquí. Aquí. Tenemos nuestra casita, 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 casita. En fin. Vale. Lo que tenemos que ponerle algo último porque va a ser complicado saber cuál es. Es que se me va a olvidar. Derecho. Ah, sí. Quiero hacer una cosa. Me ponen arena encima. Así. Voy a coger arena. Aparte de que obviamente ya tengo también cosas aprendidas. A lo mejor si le pongo arena, me voy a acordar de cuál es la mía. Saben que ya se me ha olvidado cuál era la mía. Yo diría que es la una que tenía puertas. Esta. Has revolvido. Mal, verdad. Revolvido por dos. Ay, perdón. Vamos a coger hierrita para llegar al techo. Vamos a coger hierrita para abordar de dónde están los caracos. Revolteado. Exacto. Vale. Bien. Uy, no me parió. Vale. Colocamos esto. Y ya está. Yo creo que desde lejos se ve, ¿verdad? Digo, sí. Vale. Y lo que vamos a hacer, aunque no se pueda saber el teleport ni nada, pero es por... Más que sea por saberlo, porque es que se me... Dura en el hueco. Vamos a borrar todos estos. Vale. De nuevo, vamos a ponerle calza momentánea. Vale. En rosita, guardar. ¿Pasá dónde está? Ok. No sé si podemos dormir ya para que se nos quede guardado. Si morimos, pues ya sabemos que nos vamos a encontrar aquí, ¿sabes? Que no pasa nada. Yo no sé qué progresos son los que están haciendo. De verdad que no tengo ni idea. Un único de hierro, proteína de una parte de la naturaleza de hierro, debía una flecha con un escudo. ¡Jolín! Esta gente tiene hacks, tío. No me jodas. Esta gente tiene hacks. A ver si es aquí cuando se hace de noche. No sé qué uno en otro lo dice. Pero ya se ve. Ah, no. Esos no son zombies, ¿no? Son aldeanos. ¡Nos está oyendo! El hack me dice. ¡Bien! Bueno, no voy a escribir ya. Bueno, no voy a escribir. No sé cómo se pone. Ahora ya cambié. Porque si duerme, yo se me ha quedado gorda. Entonces ya puedo fabricarme cosas, irme a luchar y tal. Y ya voy a tener miedo de aparecer, pues Dios sabe dónde, ¿vale? Que es que ese es el problema. Ya. ¡Milvigui! ¡Tío! ¡No! ¡Ahora, ¿por qué? ¿Por qué te va? ¡No! Vale, pues entonces, ¿qué hacemos? Esto lo podemos construir. Le vamos a dejar una aquí siempre. Y la otra la construiremos, ¿vale? Nosotros mismos. ¡Nos vamos! ¿En busca de qué? Pues no lo sé. ¿Qué es el tinto? No sé qué ponerte. También dije. ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Yo me miedo. Vale. Vamos a coger madera, porque vamos a necesitarla para hacer, pues, no sé, armaduras a lo mejor. Porque esto ya no es Pokéland. Esto es, si me gusta coger, te revienta. ¡Ay, joven! Señor Monkey, salga usted. Salga usted. ¿Qué tal estás, amiga? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal todo? En serio, oigo el gif con retraso loco y es que, no sé, me avergüenzo. Ese gilito que parece que estoy loca. Por favor. La verdad, por favor. Sí, demasiado tiempo, es verdad. Pero bueno. De pronto es haber vuelto, ¿no? ¿Qué tal te va? ¿Qué tal todo? Estudios, trabajo, no sé cómo va ya. ¿Cuánto tiempo llega que ya no sé? Pero, ¿por qué? Ay, hostia. ¿Por qué? ¿Hoy? Pero, ¿es que algo se volvió loco o qué? Ay, Dios mío, de verdad. Ay, ay, no sé cómo se quita. No sé cómo se quita esto. Espérate, que voy a intentar... Ah, vale, estás aquí, ok. Vale. Joder con el Nightbot, tío. Este es tonto o qué. Madre mía. Ah, vale, lo hacé a YouTube. Es que no sabía cómo se hace. Estaba estudiando. Qué guay. Qué guay. Muchas gracias, Abigail. De verdad, muchas gracias. Yo espero que te vaya súper bien en los estudios. Bueno, y en todo. De verdad. Joder, con los bots. O sea, con los... Con los mods. Me cariño. En serio. ¿Esto qué era? ¿Me ha quedado aquí? No sé. Ah, el tronquito. Pues mira. No hay problema. Pues aprovecha y te voy a pasar. Porque quieras pasar. Pues que te aproveche. Que te aproveche y... Y que todo te vaya bien. De verdad que nos veamos. Entre comillas. Nos leamos. En otro momento. En el Terminator. ¿Qué dice el Terminator? ¿Bilbiki? ¿Bilbiki? ¿Qué te ha pasado? Madre mía. La gente. ¿Qué tal, señor oveja? ¿Dónde está? Sí, le estoy quitando los árboles. A lo mejor puede ser un... No solo niego. La verdad que no. Esperamos. Te prometo que lo voy a tratar muy bien. De verdad. A lo mejor no veo nada. No sé cuánto tengo yo. Es que claro. En vez de estar cogiendo materiales. A lo mejor estaría bien mirar que necesito. Claro que tenemos aquello. Porque tengo que borrar los... Pues sí, estaría bien. Por ejemplo. ¿Qué podemos hacernos? Pues mira. Podemos hacernos una barquita. ¿Dónde estamos esto? ¿Para qué? Para cruzaros mal. Vale. Obviamente. Vamos a crear una barca. Si no, es para cruzar mal. Para esto era... Ah, no. Es con trampa. ¿Con trampa? No, no. Yo quiero el normal. El normal estará arriba del todo. Bueno, no sé por qué. ¿Cómo pasa? El normal no lo veo. No lo veo aquí. Ah, vale. Ok. Okis. 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 Este hierro que no... O sea, hierro no. Nunca me acuerdo cómo se llama. ¿Piedra? Ok. ¿Y qué más necesitamos? A ver. Mira, por ejemplo. Los picos. Vale. Este no. El pico normal. No todavía. Vale. Palos. Vale. Estamos palos. Armas. Cosis. Cositas. Vale. Entonces sí. Sí necesitamos cositas. Vale. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues un pico, ¿no? Bueno, vamos a hacernos esto. ¿O no? ¿No? Porque no tenemos. ¿Vale? Vamos a hacernos una mesa de crafteo. Que la necesitamos. ¿Vale? También nos vendría bien tener un cofrecillo. Para el cofrecillo no me acuerdo cuánto nos pedía. Pues más, seguramente. ¿O no? A ver, cuánto nos pedía para el cofre. Ah, vale. Pony, ¿dónde está el cofre? Aquí. Tengo que ver. Vale, es que necesito seis, seis. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué no está la oficina? Ah, porque es que se va bien. Ok. Un cofrecillo. Necesitamos un cofrecillo. La música. Ahora que quería música, tío. Nuestra casa está para allá. Aquí no me voy nunca a la casa. Bueno, ya que está. Hostia, no. Está muy profundo. No, no. Si queremos guijar, porque no salga la palabra. Que es piedra, ¿verdad? Nos vemos a otro sitio. No tenemos comida. Hala por ti. En verdad no está cocinada. Pero bueno, para darle un poco de envidia, ¿sabes? Ustedes tienen cosas, pero yo tengo comida. Además hay zanahorias y todo, ¿no? ¿Qué no le sabe, sale? Hay que ver, ¿qué? Hala. Ah, el en fin es el. Yo dije. Aquí. Vamos a dejar. Esto. Dejamos esto. Dejamos esto. Esto. Y ya está. Nada más. Y el bobillo. Vamos a por... Muchos positivos. ¿Qué necesito? Necesito picar. Piedra. Por aquí la vi antes. Pero no sé exactamente dónde están. Hola, ¿qué tal? Caballero. Caballera. Sí. Ajá. Es una playa. Ya hay piedra en una playa. Por favor. Por favor. Y esto... No es para comer. No se come. No lo sabía. No se come. Hasta vértigo me dio, eh. Hasta vértigo me dio. ¿Por qué hacen las aguas? Las aguas. Las tierras tan profundas. Lo que yo quise saber. Vale. Parece que por aquí sí hay piedra. Aquí te, por favor. O no es piedra. No lo sé. Vamos a ir con una zanahoria. Porque en realidad la nueva moda es ir con zanahorias. A ver. Pero esta mierda no es. Donde está el agua no hay. O aquí. Toma ya. Y todo porque quiero hacer un horno. O sea, tripa. Hijo de puta. ¿Y ese hirio quién me ha dado? Date. ¿Qué corazón y te apoyas, tío? Taco de mate. ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¡Lo he perdido todo! Ah, porque a lo mejor se va haciendo de noche. Puede ser que está por eso. En serio. Odio a los zombies, tío. De verdad. Los odio mucho. Muy mucho. ¿Hace de noche ya, por favor? ¿Hace de noche? Gracias. Bueno, no sé cuánto tiempo falta para hacer de noche. Había algo que te lo decía, ¿no? No recuerdo. ¿Qué te hace de seta? ¿Qué te va de menos? Hace de seta, seta, seta. Vale, se ha hecho una cama. Ah, vale. Estas cosas yo. Pues no las sabía. Voy a recuperar mi cuerpo. Porque estaba picando. Bueno. Creo que mi muerte fue por aquí, no lo sé. Me ha dejado en duda. Yo diría que este no es mi cuerpo de ahora. Me diría que este es otro cuerpo. ¿Qué cabrón? Y vuelve. Y vuelve el cabrón, ¿eh? ¿Cabrón? ¡Que viene a por mí! ¡Que viene a por mí! ¡Por favor, socorro! ¡Que viene a por mí! ¡Por favor! ¡Quítate. ¡Quítate! ¿Te lo puedes creer? Pues créatelo. ¡Ah! ¡Quítate! ¡No! ¡No! Tío, de verdad, no, que pierdo las cosas Pero por qué estaría con la puta, tío, de verdad, no odio, no odio Y si vamos a estar ahí, no te creo No te creo, pero vamos a Vamos a analizar cuántas Cuántas muertes tengo O sea, no sé por qué no sabe todo completo Pero antes había como 20, tío, de verdad, o sea, es que no lo entiendo No lo entiendo, de verdad Voy a decirle, adiós, no Ya puedo salir de casa Gracias Gracias, 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 gracias ¡Oh! Muchas gracias ¿Dónde está? Está comercializando con él Nos vestimos y todo ¿Y este escudo? Ah, que es un escudo, está bien Ya puedo ir a buscar mis cosas, no me lo creo Muchas gracias, Alexomo Por favor, yo pensaba que no respirarías ¿Hay otro zombi allí? No, entonces ya No, no, no No es que me salga de aquí, gracias, gracias Y lo que no es, tío Y yo estaba, ah, vale, sí, verdad Ya me acuerdo Ya me he centrado Sí, yo fui por aquí Dije, eso es una mierda No quiero cogerlo, claro, no sé qué Y luego dije, ah, hay dejarlo Y el güey zombi este me quedó todo Mis cosas Mis cosas No sé si hay más posis Por aquí, no Eso era todo Bueno No creo que se me llevó antes ¿Se da todo? Sí Menos mal Yo me quería morir En serio Y esta gente es súper pro Yo no sé cómo es cierto Bueno, es verdad que yo Voy más a mi nivel, vale Sí tenía que coger guijarra, ya lo sé Pero no Voy a dejar cositas En casa Un horno Espérate Ah, vale Yo quería poner comida Bueno, aquí hay comida, ¿vale? No cabe mucho Aquí hay comida Vale Vamos a ir dejando Quita Y semillas O No sé si lo tiene que ir Vale Ok Voy a decirle a la escamón Ya no tengo comida Tengo que ir a por comida Pero si quiero comer ¿Cómo lo hago? Es que yo no tengo comida A ver Está bien Yo me he quedado sin comida Porque como tengo que coger la piedra Que jarro como se llama Pues Muy mal Es que eso no encuentro puras mierdas Tío Qué rabia Qué rabia me da Bueno, puedo matar un pulpo Pero hay que cocinarlo igualmente Estamos rodeados de playa Por todas partes Tío Pero por todas partes Ahora que pienso yo No, que si esta gente consiguió guijarro De alguna zona Es que habrá guijarro Por alguna zona Bien O solo hay arena ¿Cómo es esto? Tu salida arena Bueno y lava Déjate ¿Me echamos agua? Primero tenemos que hacer un cubo Vale Para arriba hay más cosas Nada Para ahí puedo encontrar ¡Zombie! Me tiro aquí Y aquí no me quiero tirar Porque luego no sé salir Y aquí sí puedo coger También dejar Tienes en cuenta eso Que no me quiero tirar Porque después Vete tú a buscarme Vale No puedo Pues Hola señora ¿Qué tal? Hay uno ahí quemándose Y tal Vale Es que a veces no lo está dando el sol Entonces si me ve Me va a reventar Aquí hubo Un clipe No sé por qué estalló No tengo ni idea Pero Está bien Estallara Porque me lleva a cosa ¿Mato? Vale Me ha gustado Es que esto no es guijar No Esa es la carta Que no me lo he conocido No He vuelto a la aldea De nuevo Esto es como dar vueltas Y vueltas Y vueltas Por favor ¿Dónde hay guijarro? Tendré que ir a mi anterior muerte La necesidad de conseguir Piar ¿Me se dan cuenta? La necesidad de conseguir Piar Justo de morir A A A A Dale su nombre Ha conseguido El progreso Como se pique O sea Flipa ¿Sabes? Flipa como se pique No lo estoy cogiendo ¿Verdad? No No lo estoy cogiendo Claro Es que tengo que hacer A ver Hola ¿Qué tal? Necesito palo Vale Pues no Pues necesito palo ¿Dónde están los palos? Vale Estos dos Ok Un y dos Son cuatro Cuatro y dos Son cero Ay vale Vamos a guardar esto aquí Vamos a guardar esto Vale Pero yo quería el otro Ah son dos Son dos aquí O aquí Vale Vamos a coger esto Necesitamos el backpack De este De lo conchas Toma ya ¿Qué te parece? Ay es fenomenal Aprende Alex Vale Ahora tenemos que ir sigilosamente De esta casa Y que lo solamente he dicho ¡Pum! Por favor Cúbreme de amantes Madre mía Pero está bien ¿Los hacks? ¿Dónde está? Que sí Que apetece aquí Ah mira Hola Uy ¿Y esta pechera? Se está quedando pechera ¿Cómo se suelta? Pero Me visten Me visten ¿Cómo me visten? ¿Aquí? No le visten Porque me visten Y todo ¿Dónde está el rato? Ya está durmiendo ¡Bibi canta! Pero pueden entrar ¿Eh? No No voy a matar a nadie Pueden incluirlas aquí dentro Podemos hacer más grandes No necesitamos más Bueno Voy a decir Necesitamos más guijarros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Bilbigi! A dormir Este Bilbigi Este Bilbigi Ah vale Ok Vamos a hacer esto más grande Voy a guardar aquí Las abuelas Esto Y vamos a guardarlo Por sencillas Acá vamos a guardar aquí Vale Ah sí El este Bueno No es esto aquí Yo creo que quería Era mirar Cómo se hacía el horno El horno era A ver ¿Dónde está el horno? Ya lo he perdido Aquí Era todo esto Vale Menos el centro Pues mira Nos va a dar Un hornito Vale Y aquí metemos madera Y aquí vamos a meter una comida Vale Me voy a estar ardiendo Ay No puedo No puedo Es siempre así Siempre está ardiendo Este hombre Carne podrida Carne podrida Ah pero eso Se va a iniciar la ventana Vale Que al amor Esta volución Al contrario ¿Por qué más? No me lo sé En serio Vale Vale Pues entonces Mi destino Es Conseguir Que termine Hacerse la comida Ah, llena de un jugo de lava. Vale, pues yo creo que ya podemos irnos, chicos. Nuestro próximo destino va a ser... Bienvenido, bienvenida. Nuestro próximo destino, pues vamos a ir al norte. ¡Hola! ¿Qué tal? Uy, apenas se me ve ya. Apenas se me ve. ¿Qué tal? Yo, pues, me iría hostia. En serio, esto también hostia lleno de agujeros. ¡Ah! ¿Qué tal? Juli. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cuánto tiempo? ¿Y esta casa? ¿Ya estaba aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale. Mi intención es subir porque parece que en la sabana... ¡Ah! Me voy a matar. Mira que no estaba yo consiguiendo. ¡Quémate, quémate! ¡Quémate, quémate! ¡Quémate, quémate! ¡Quémate, quémate! ¡Quémate! 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 Me acaba de decir que estabas terminando Minecraft y dije voy para allá, pero ya... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Es que he empezado hoy porque he empezado este serve. Y... Y en verdad es para todos, ¿vale? Así que si te quieres unir, espérate. Que te paso el ni... Creo que lo tengo por aquí. Lo tengo que poner... ¿Vale? En algún comando. Será que he empezado hoy. Así que de momento está ahí. ¡Ay! Me he equivocado. Eh... Eso. No he dicho. De momento estamos aquí como... Entramos a jugar, a ver qué hacemos. Pero tal vez... No lo sé. Le meta algún mod. Hagamos algo especial. O sea, estamos como tanteando a ver cuánta gente... Cabe. Sin que se vaya a tomar por saco. En fin. Eso. Así que si quieres entrar, eres súper bienvenido. ¿Vale? Y ya veremos. No sé. Tal vez en el Discord, pues, proponga. Que la gente proponga cosas. De qué hacemos. Y ponemos algún mod que esté guay. No sé. Algún torneillo. Lo que sea. No sé si en una serie. De momento, pues... Jugar con gente. Vale. Vale. Mientras... Sí, creo que la... Las ovejas solo sirven para... Solo sirven para las camas. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Esta madera? No se servirá para... No lo sé. Bueno, claro. Vale. Que... No... O sea, no había pensado en una serie todavía. Era más bien tanteando. Pues eso. ¿Cuánta gente cabemos? qué podemos hacer no sé lo típico cuando sepa exactamente qué les gusta si traemos mod, si vamos de por libre si venimos aquí a matarnos unos a otros o a pasar el tiempo ahí ya veré si hago serie o no hago serie pero de momento es eso cuánta gente quiere entrar súper importante que haya respeto lo típico, que al final nos ponemos aquí y pasarlo bien y oye, a mí me gustaría sinceramente que hubiera algún mod y hacer algo pues, no sé algún tipo torneo de no sé como lo que hacíamos en Pokerlone pero de Minecraft vale, que tampoco se haya muy entendido en Minecraft, vale yo lo dejo caer aquí está esta gente que está hablando con el chat por ejemplo, ya va de diamantes y yo aquí voy como voy porque me han hecho una pechera y todo porque yo, poco pero sí que me gustaría porque me encanta este juego, en serio y lo pensé en otro día igual no serve ¿por qué no? ¿por qué estoy cogiendo esta madera? ¿por qué no? así de claro me dejo coger más de la tía todo esta madera no sé si me dejan hacer otro pico a lo mejor voy a tener que ponerlo a otro no no me dice el pico es verdad tío el pico no es para esto ves, ves, ves pero no tío te diga es que veo el ignorante no sea vale, son tres y dos meto otro son ¿verdad? ¿verdad así? ¿tres? vale quiero quita ¿quieren tres y dos? ¿o tres y dos? así joder, no me costaba maldita mancha tío madre mía voy a llevar un poquito de esto aquí así soy yo te voy a por árbol con pico es normal en el mundo vamos o sea que no sé de qué se extraña no sé de qué se extraña si antes estaba cogiendo el el guijarro con la mano y lo estaba perdiendo o sea por favor vale por cierto es que creo que es muy importante porque sé que con estos temas de versiones y tal que calor tengo ya están esta gente en serio voy a pasar por aquí el discord porque así voy a crear dentro del discord un canal que sea de minecraft y ahí voy a pasar qué versión tiene que tener en el lanche y bueno y que comenten qué mods quieren que les gusta la gente que quiera estar pues mira he hecho esto por tener un poco controlado el tema de de la comunidad que se vaya uniendo aquí al ser vale y porque esto no falta ay que guay que guay pues mira pues está ahí súper bien el problema es que no tengo tanto tiempo como para dedicar al minecraft o sea esto sería en plan solo hacerlo cuando hago directo porque no no me da el tiempo para más entre el trabajo los estudios los juegos a los que juego para grabar para youtube al final esto lo lo he hecho por a ver ustedes pueden jugar cuando quieran vale pero yo solamente dedicaré tiempo a no ser que sea un campeonato o lo que sea pues en directo pero si es así en plan pues no sé grabar en semana o tal pues estaría súper bien bueno yo me punto y monkey seguro que también porque vamos me ha visto le ha dado envidia ya al minecraft es que el minecraft tiene un yo que sé que sé yo que te llama ¿sabes? no sé me gusta mucho sí tío sí porque ya es como que has entregado todo lo que te queda de vida en el día y ya no te da para nada más y me da mucha rabia mmm ¿podré picar esto? sin morirme voy a intentar a ver uy sí ñupi que guay yo sé que la gente dice nada eso no es nada tal mira perdona pero cuando estudiaba en el instituto solo estudiaba no sabías lo que tenías tío porque obviamente ya te digo que estudiar no tiene edad porque tú puedes estudiar hasta con 60 años pero cuando ya pasas de una edad cuando tú vas a trabajar cuesta muchísimo y los hobbies porque los tienes que apartar de tu vida horrible exactamente que lo prueben se tiran por la ventana anterior o sea yo el primer trimestre casi me muero porque encima me fui de vacaciones y veía que mis compañeros estaban en clase y yo no estaba en clase porque obviamente necesitas vacaciones del trabajo porque estás compaginando dos cosas y era horrible horrible yo me quería morir pero se puede se puede pero vamos que el esfuerzo es titánico uy hostia me he apretado de todo aquí ¿cuánto tengo ya? 22 bueno no está mal no está mal ahora salir de aquí a lo mejor va a ser un poco complicado dios pero por qué estoy tan lejos tío vamos así despacito yo he escuchado a alguien yo si voy recto no me ven verdad si no miro para ninguna parte a lo mejor no se lo dan cuenta ahí está mi casa corre 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 por favor no sé cómo se corría o sea sí eso no aquí no era corre 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 no sé lo que he hecho me he apretado muchas cosas corre no es mi casa o sea es mi casa a ver no esta no es mi casa no es mi casa déjame salir a ver caballero me dejas salir gracias joder odio estos putos arbustos a ver si me sitúo tengo que tener una marca rosa es que la encuentro para algún momento ay que no era aquí tío es que esta aldea es súper grande que era aquí corre casa mata mata abejas corre o hace una cueva para pasar la noche aquel día no es rosa saca hay un poquillo hace un antocho en la mano y ves todo el umbrado este es muy útil yo quiero uno que cuando mueras no pierdas las cosas porque es que lo odio odio perder las cosas he muerto uy cinco veces creo no es zombie joder oh tía que viene a por mi no 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 te prometo mira pues aquí puedo hacerme una cuerda si yo creo que aquí está bien hacer una cuerda o sea que habrá que poner algún cartel o algo no mira hay un un pesado un pesado ese mod se llama tombstone ah vale el del cadáver el que aparece en una tumba también está guay pero tienes que ir al sitio donde moriste para recoger las cosas no yo digo creo que es el que ha dicho Alexomón que es que cuando mueres apareces con tus cosas no las has perdido porque es que odio tienes que ir a buscar mis cosas tío me lo odio mucho es una cosa que no es bueno vale el cartel como se puede poner la gente se preocupa de otras cosas vale ah no no vale ok es un simple comando es verdad tío vale pues aquí voy a dar el comando que pasa tanto tiempo que ya no me acuerdo y inventory true ¿se podrá poner? y como era pues espérate que ya tengo que salir de aquí quiero encontrar el cartelito aquí vale son 6 y 1 vale 6 bueno es que depende el tío a ver me he perdido era inventory true no como se pone no tío no tío no se habrá que buscarlo porque la verdad que ya está muy bien que ya lo puse puse inventory pero y pone que no que no existe así que no tengo ni idea no sé cómo será poder ¿cómo era para ver los comandos? no me acuerdo no sé si era como cómo era tío para hacer OP a ver pero ¿y cómo es lo de OP? ¿alguien se acuerda? que hay que poner algo por favor por favor como era para poner OP en mí por favor por favor por favor por favor ¿dónde hay su usuario? ¿dónde hay su usuario? ¿dónde hay su usuario? entonces ahora me voy al juego y pongo me dijiste que era Game Rule e Inventory Inventory a ver muere vale si muero pero cerca de casa por favor a ver ¿me caigo de aquí? no me caigo de aquí no muero vale voy a intentar ahogarme entonces que esté cerca de casa pero aquí vale que puedo venir a por las cosas puede ser de la luz ay yo no se veía nada ya bueno hasta que muera yo ahora sí que se me ve no más lejos no vale ¿qué pasará? me caigo de aquí con qué truco o menos mal que no fui aquí menos mal que no me fui lejos la metería me da un ataque a mí esto puede quedar si quiere más nada a buscar las cosas mira la tendencia de despidarlo eso es malo tío pero ¿por qué no? ¿qué ha pasado? ¿en serio? no me trajo otra vez no entiendo nada no lo entiendo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? venga creo que se muera a lo mejor estaba truco y tiene que ser eh Paul no sé por favor que se muera no no es que yo creo que era así de cuando Pokéland por favor que otro se muera que no le importe perder las cosas pero lo he dicho o sea que era la muerte mía vale o mayúscula venga que se muera otra persona es que no sé porque creo que si ponías ay concha game drum hip inventory está en drum vale vamos a poner a ver lo he hecho cerquita aquí donde lo sentimos no está en mi closet a ver es que seguro que es true no está en force aquí yo solo veo a mi biggie unirse a la partida pero no se muerde a ver a ver a ver me tengo que morir yo y perderlo todo por todo vale por el bien de todos yo tengo que morir y el donut o sea el donut ya es cartón puro créeme no he perdido todo lo he perdido todo tío no he perdido todo otra vez es que no lo creo no corre que se hace de noche no me están troleando wey y no yo quiero mis cositas espera ahora no te puedo leer porque tengo que ver las cosas antes de que se haga de noche entonces que las he perdido para siempre mi comida mis cositas esto y otro que esto vale vámonos vale no 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 vale en el comando está de que la edimentary estaba en el placer a ver espérate más o menos al cubierto porque con otro pecho seguramente vendrá algún clipe y me estallará y entonces ya pues vale a ver si vemos game rule sí ya keep inventory nada game rule yo no creo que fuera en vale ok de razones pero keep inventory que manos todos ahora hay que mirar y si no yo creo que esto otro es que no me acuerdo tío ahí me pone que era lo de game rule y lo de keep inventory es seguro y me sonaba un montón o sea la i y la k o solo la i porque claro es que también es esto o sea así o así también como todo la i es que yo creo que le pones aquí y se traba lo que sea yo no muero más eh que muero otra persona porque ahora es de noche por favor que muero otra persona por favor para probar a ver si si pierde las cosas o no de verdad no va a morir nadie no va a morir nadie y lo sabe vale todo el chat lleno de cosas por favor no duerme nadie por favor somos tres personas y una está durmiendo que soy yo duerman o o mátense no sé una de las dos pero hagan algo por favor por favor por favor gracias a ver buenas de uno buenas de uno ¿quién morirá? ¿quién da la vida por el serme? ¿aléjamos? ¿o ¿quién morirá? yo yo que ninguno que al final terminaré y moriré yo ya verás yo iré vale ¿qué pasará? pero del Alex son buenas cosas tan valiosas que ha conseguido se ha tirado pero estoy dando con una de manera que estaba eso para hacer arte a ver lo he dejado ¿en serio? ¿qué joder? ¿qué joder? ¿qué joder? ¿qué joder? ¿qué joder? ¿qué joder? guions bajo guión bajo pero ¡qué joder! no te lo digas lo vea qué joder con la intriga a willingly él tenía que ir al chat no está justo el Alex ha hecho un tributo y un sacrificio, puede ser verdad mi play, guión majo. Increíble. Ana, pues ya estoy más tranquila porque puedo morir que me tengo las cosas. Ya me puedo ir de excursión. Es que esto es lo bueno, tío. Vale, ¿qué rumbo ponemos? Pues alguno que esté bien, por favor. Miren este que mona. Hola, de verdad. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vale. La música nos inspira. Nos está diciendo, vámonos. Vámonos de viaje a buscarnos la vida. Me voy a hacer una barca. Puede irme a una barca. No me acuerdo era como para hacer la barca porque no. ¡No! He perdido la madera en la mesa. ¡Mierda! No me va a hacer nada. Vamos a hacer otra. Y ha quedado por el camino la madera y la mesa de crafteo. No. No, tío. Así no se puede. Así no se puede hacer las cosas, ¿no? No, porque después dice, hey, ¿por qué no te gusta esta muchacha? Porque, tío, que no se puede hacer las cosas. Ahora, sin miedo a morir. Sin miedo al éxito. Rápido. Me cago en el creeper, tío. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En serio? No puedo. No puedo. Madre mía, qué susto me he llevado. No. No, no. Vale, son cuatro. Así que con cuatro tenemos la mesa de crafteo y no podemos hacer esto. Sin miedo, dice. Me cago en. Me cago en. Así no lo cuento. Yo creo que porque me pilló desprevenida. Si no hubiera sido peor. Vale, son cinco. Sí, pero yo no quería esto, caballero. Sí, pero yo no quería esto, caballero. Mi amor, lo sé. Vale. Nos vamos de rumbo por alguna parte. Tirirí. Tirirí. Tarana. Tirirí. Me dejas, por favor. Me cago en ti. Dios. ¿Quieres dejarme? A ver. Ahora. Tirirí. Tarana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo estaría? Ah, vale. Buah. No. Esta era mi miedo. Perder la barca. Sí, sí. Vale, pues ya estamos en otro sitio. Vale. Pues... Pues yo creo que por hoy ha estado bien, ¿no? O sea, eh... Me he río bastante. Llevamos ya 2 horas y 34. Y es lo que quería. Estar un rato con el Stay. Y un rato, pues, un poco, pues, tanteando el server. Que ya les digo. Que si hacemos al final, pues, mods y tal. Pues los pobres Adelsomón y Valverga habrán conseguido diamante, pues... Pues nada. Pero bueno. Voy a dejar aquí el Discord. Ya saben, estaremos creando un canal donde vamos a hablar de quién va a entrar, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a organizar todo. No sé. Mil cosas. A mí es que me encanta este juego. Y yo quiero dedicarle bastante tiempo. Así que nada. Adelsomón y Valverga se pueden quedar jugando. ¿Vale? Que ya saben que si salen todos y no hay nadie en unos 3 minutos, se cierra. ¿Vale? Pero se pueden quedar ahí jugando sin ningún problema. ¿Vale? No hace falta que se bañen y nada por el estilo. Que para eso está el server. Bueno, esto lo hablamos también por el Discord. ¿Vale? De todas formas. Y nada, que muchísimas gracias a las personas que se han unido hoy. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por estar por aquí. Por compartir, pues, las tardes conmigo. De verdad, muchísimas gracias. Y que nos vemos en el próximo video. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al video. Suscríbete. 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 Dale like al video. Y suscríbete. Suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete. Gracias.